Música Y así fuimos andando, andando Un día viene un hombre de Córdoba ¿Usted lo conoce a don Pablo Zitoni? Si, lo conozco Me dice, usted tiene que estar en Córdoba, en Carlos Paz Carlos Paz, claro Vinimos Los trajo el hombre A un teatro que habían agarrado por ahí Y lo vinimos Lo vinimos en Mendoza en el ómnibus Más viejo el ómnibus que lo tocó Vio que los ómnibus esos que viajan lejos así Vio que dan película A nosotros los dieron títeres Pero, por favor Pero eras muy viejos Así, el hombre Manejaba así el hombre Y así Y tenía asiento, el ómnibus que era viejo, tenía asiento reclinable En la subida Así que llegamos a Carlos Paz y entramos Al frente era todo cortina Y la orilla Habían puesto lienzo Porque no había pared Era un tinglado Y allá al escenario Con una cortina Y después otro lienzo Ahí los cambiamos Que le dije yo Don Zitoni Y esto Él con el pato a Chabón Y le digo Pero esto que Lienzo y cortina nomás Y bueno Nosotros le dijimos Que era una sala A todo trapo Bueno y empezamos Lindo Miren Arrancamos Lindo Empezamos Estrenamos Un Viernes Un viernes Y deben haber habido fácil Entre ocho Nueve personas No No pero al otro día Ya aflojó bastante Pero Pero Chicos Y Me puse a cantar Y Porque Habré ido por la mitad de la canción Y me empezaba la gente Muy amable la gente Empezaron A tirar monedas Zapatos Sombreros Butacas Todo Y se fueron Que desgracia Y es triste Porque se va Un señor Nomás estaba sentadito Ahí Señor Gracias Porque usted ha entendido Mi mensaje musical Me dice ¿Cuál mensaje Infeliz Si yo te he tirado Con las muletas No me puedo ir No me puedo ir Si En